Al vencer el plazo establecido en la convocatoria del lunes 18 al viernes 22 de septiembre, se recibieron 12 solicitudes para encontrar al titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. El diputado René Yervide Ibarra, presidente de la Comisión Legislativa, dio a conocer a las de los integrantes que las personas que se inscribieron son 12 solicitudes, te las enumero a continuación, Iván de Jesús Torres Rodríguez, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, Oscar Manuel Ramírez Ortiz, José Mejía Lira, Ricardo Antonio Palo Alto Macías, Miguel Ángel Méndez Montes, Rodrigo Joaquín Lecortoiz López, Julieta Méndez Salas, Aspasia del Rosario Dávila Sánchez, Juan José Frías Aguilera, Eliseo Moreno Hernández y Salvador Ramírez Hernández, los 12 son profesionistas, el calendario quedó acordado por unanimidad de los presentes que se votó el próximo miércoles 4 de octubre, va a ser aquí mismo en Jardín Hidalgo, aquí en este mismo salón donde estamos sesionando, vamos a llevar a cabo el ejercicio y bueno el horario iniciará a las 9 de la mañana en tres bloques, cada uno de cuatro participantes cada bloque y la idea está programada para terminar a las 7 de la noche. Ante ello la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se declararon en sesión permanente para desahogar el procedimiento de elección de la persona que ocupará el cargo de auditor o auditora. También acordaron que el próximo miércoles 4 de octubre se llevará a cabo las entrevistas con el siguiente formato, de 9 a 11 horas se citarán las primeras cuatro personas de la lista, de 12 a 14 horas las siguientes cuatro y de las 17 a las 19 horas las últimas cuatro. Se dará tiempo entre bloque y bloque ante la posibilidad de que algún exponente se extienda en el tiempo, se extenderá la invitación al resto de los integrantes de la 63ª legislatura para que acudan sin voz ni voto. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.